Hola que tal gente youtube, hoy voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les va a ir a traer, el día de hoy incluso voy a traer hasta 3 videos gente porque ya tengo uno grabado bastante interesante, un handicap foot draft por si ya lo subió, lo voy a subir en los aros para que se pasen a verlo Primero les voy a traer el primer video, va a ser el team of the season garantizado de la premier league, lo esperábamos para el día jueves pero si el día de hoy casi que mejor, vale 300 mil monedas gente, tomando en cuenta el precio de los tots si está un poco elevado pero la ventaja en cuenta, bueno para tomar, bueno no está tan elevado pero es que lo más probable que se van a jugar es basura, pero la gran ventaja que nos da es que podemos utilizar nuestros jugadores que tengamos intransferibles, ya sea tots que tengamos guardados en el club y tal, entonces los podemos echar aquí y entonces ya podríamos canjearlo por uno más top, teniendo poco de suerte vamos a comenzar con la solución, en portería vamos a utilizar para la solución de Gea de Gea, media 89 gente, vale 38 mil en Xbox y 43 mil en Play lateral por derecho que vemos un media 91, media altísima gente lo sé es Valencia el que vamos a utilizar Valencia en su carta, Antonio Valencia en su carta de la copa libertadores, esta vale 56 mil en Xbox y en Play vale 72 mil vamos a los centrales, el primero va a ser Toby Alderweider Alderweider 87 de media, vale 26 mil en Xbox y 27 mil 500 en Play y el otro va a ser Jan Bertogen Jan Bertogen Bertogen que tiene la misma media y vale 32 mil 750 en Xbox y 28 mil en Play el lateral por izquierda va a ser Diego Godin Diego Godin en su carta tots de 93 de media vale 83 mil 500 en Xbox y 98 mil en Play, es este Godin de aquí yo me esperaría tal vez a la recompensa que seguramente bajen de precio gente pero pues eso ya es tema de poquito de suerte extremo por derecha vamos a utilizar a André Onana gente André Onana media 85, vale 3600 en Xbox y 3700 en Play la media cancha va a ser Luis Alberto Alberto, vamos a buscar Alberto Luis Alberto media 84 3500 en Xbox, 3200 en Play luego vamos a colocar a Lucas Leiva como medio centro defensivo Lucas Leiva media 84 5500 en Xbox y 4500 en Play por la otra parte va a ser Sergey Milinkovic Savage Milinkovic Savage media 85 9200 en Xbox, 9500 en Play externo por izquierda va a ser Lautaro Martínez el de media 84, Lautaro vale 2800 en Xbox, 2000 en Play el media punta va a ser Chiru Inmobile Chiru Inmobile media 86, 11500 en Xbox y 13500 en Play y con esto completamos el SBC como vemos no se ocupa cambios de posición y lealtad gente en lo absoluto y pues bueno gente como siempre cuando hago una mejora que me la hago esta me la voy a hacer vamos a abrir la mejora gente y acompáñenme a ver que nos tenemos el sobre gente a mí me salió gratis la verdad di medias que tenía y por hitos que me habían salido de la FL que no iba a utilizar me había salido un S medio 88 así que lo entregué para subir la media y mi Player Pick de Busquets vamos a calentar la máquina con este sobrecito que bueno no salió nada del sobre ya comprobamos que fue un F este sobre también ustedes gente si no tienen medias como yo que tenía pues bastantes medias pueden hacerse la Josep Pérez que es media 88 y si no lo van a utilizar lo pueden entregar también a varios tops de ese tipo a los romariños y eso los pueden entregar gente bueno vamos a abrir el sobre vamos a desearnos suerte esperamos que toque algo gente y vamos allá lo abrimos gente por favor que toque algo y estoy esperando obviamente va a caminar si no camina y es imposible que camina obviamente la nacionalidad inglés no no voy a ver la posición no estoy viendo en Rashford, Rashford gente, Rashford, Rashford es es firmado gente, Rashford es firmado es de lo top que puede salir gente, Rashford lo firmo, Rashford me salió gratis por un Rashford donde donde pongo la firma gente brutal 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 este Rashford gente ya les digo yo que este sobre me brutal rentado 5 skills 3 de pie débil por ahí le fallo un poquito pero este tiene pinta que de delantero o incluso en banda va a ir brutal esta carta gente y yo lo firmo brutal gente por un momento pensé que iba a ser Dean Henderson pero ya éste está firmado en HD gente tremenda la suerte que tuve ahora así que brutal gente y pues gracias por ver este vídeo gente déjenme su like, comenten en sus comentarios para si teniendo más vídeos gente no olvides dejarme en Twitter que está en la descripción y voy a buscarme en Twitch como BeastGuard y hasta el próximo vídeo